Olimpia que arrancó muy bien, consigue el gol y después, no sé si es una cuestión del inconsciente, levanta aparentemente el pie del acelerador. Porque vamos a hablar de lo positivo de Olimpia. Olimpia físicamente está muy bien. Futbolísticamente hay mejoría porque juega bien por momentos Olimpia. No tiene todavía la lucidez en el juego. Ahora yo creo que son partidos clave para saber si vuelve a su punto de inicio donde no garantizaba o si se fortalece más. La idea y sobre todo el carácter de este plantel en pos de ser un Olimpia competitivo que pelee hasta donde pueda el campeonato. Juega contra Libertad ahora el domingo y después tiene el clásico. Son partidos que van a terminar, me parece, el rumbo de este Olimpia de Palermo. Cierto, hablamos de la evolución de Olimpia. Ahora yo quiero ver cuando se plante ante rivales que se le van a cerrar mucho. Antes de Olimpia te ganaba por la famosa impronta de la nada. Olimpia ahora fabrica, evoluciona. Y Palermo dijo, ojo, ahora todos ya ven a Olimpia de otra manera.